Vamos a ver, primero de todo, si yo le doy a combate de episodio, ¿qué pasa? Supongo que aquí vamos al modo historia, efectivamente, ¿vale? Vale, ahí está, nueva partida. Vale, para el que no lo sepa, en este juego tenemos el modo historia enfocado desde diferentes personajes, ¿vale? Goku, Vegeta, Piccolo, ya lo iremos viendo, ¿vale? Vale, está así bien la cámara, ¿no? Si no, la puedo quitar mientras se hacen las... Vale, a ver. Vale, perfecto, ¿no? No tapa el... Vale. A ver, más o menos tengo los controles. ¡Epa! Toca, ahora estoy acostumbrado al Xenoverse 2, tío. Es súper raro. Vale. 1, 2, 4... Vale. Estoy acostumbrado al Xenoverse 2, tío. Y vale, esto ahora hasta que me acostumbre. Vale. 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 Vale, de momento me recuerda mucho a los controles de... Tanto del Tekashi como del Raging Blast, ¿vale? Ganamos cositas. Perfecto. Vale. Después iré a hacer entrenamientos y tutoriales y todo esto para... Para que me acostumbre bien. ¡Vamos a tener la cuenta del Mundo! Tanto del Mundo! Y a gente sabe que nos quedan las 100 personas estábues... Y a gente sabe que los muertos de aquí, ¿verdad? ¡Vamos a terreno! Y a menos. ¿Vamos a tener que tener este tipo de muertos? ¿Tanto del Mundo? ¿Vamos a tener que desmolos? ¿Vamos a tener que desmolos? Son Goku no es rival para Radice, que se vale de aplastar el poder para raptar a Son Gohan, pero entonces se produce un encuentro inesperado. ¿Picoro? ¡Picoro! ¿Por qué lo tienes aquí? Tu me hacía que se ayude a matar. No hay que decirle que los dos, pero si yo lo hubiera, podrías ser un poco de que te pueda matar. Claro, pero ¿qué es lo que tienes que decirle? ¿Suscríbete al canal? Esto es una de las cosas que tiene el Sparking, que es que podemos hacerlo canon o podemos hacer los what-ifs. ¿Qué preferís, gente? Que empiece... A ver, ¿puedo hacer encuesta desde aquí? Sí. ¿Qué priorizo nada más empezar? Porque después lo puedo hacer todo, ¿eh? Os dejo elegir a vosotros. ¿Cómo empiezo? ¿Si empiezo canon o empiezo what-ifs? Había alguien por ahí que me estaba diciendo que me pusiera los controles del Tenkaichi. Lo he estado mirando y es que hay un botón que no aparece en los controles del Tenkaichi, que es la percepción. No lo sé, lo tengo que ver. Lo tengo que ver, gente. A ver qué he decidido hacer. Sí, sí, os doy tiempo. Os doy tiempo para votar. Tranquilos. Ahora, Raíz, activa el modo boss del Bodokai 1 y te romperá todas el orgullo. Vale, votad. Votad todos los que estáis en el directo. ¿Vale? De momento va ganando la opción what-if. Estamos 65 en directo y habéis votado 39. Todavía queda gente. Y por cierto, ¿habéis dejado vuestro like? Si no es así, ya sabéis. Dejad vuestro like, que somos esos 65 en directo. Y hay 34 me gustas. Por favor, un pedazo de me gusta gigante para el Sparking 0. A ver, ¿cómo va esto? 45 votos, pero está ganando ampliamente la opción de what-if. Así que, pues vamos a empezar con el what-if. Vosotros habéis decidido. Vamos a luchar en solitario. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¡Voteen, nada más. No sé si no puede. Hazle a celle de los que me Bènees. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale a nosotros también! ¡Vale a los goku! ¡Kuririn! ¡Jitchan! ¡Pupe! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a aquí! ¡Vurma! ¿Vale a un dragón de la red? ¡Vale a ver! ¡Vale a un dragón de la ropa! ¡Vale a un dragón de la ropa! ¡Piccolo se fue decepcionado! ¡Jajaja! ¡Le hicieron bullying! ¡A ver! ¡Nos acompaña Kririn! ¿Se han olvidado de hacerle el radar en la mano a Goku? ¡Jajaja! ¿O qué? ¡Vale! ¡El Maestro Roshi se sube del avión de Bulma! ¡Songoku y los demás van en busca de Raditz! Querían lanzarle un ataque por sorpresa pero uno de los rastreados de Raditz los detecta! Cancelan el plan y deciden enfrentarse a él de cara. ¡Kakarot! Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, Raditz. Vale. A ver, quiero probar si los ataques de persecución son los mismos. Vale. Vale. Esto creo que es la superpercepción Z. Vale, bien. Hacemos el Vanish. A ver, Raditz, ¿me dejas un momento? Vale. Esquivamos. Vale, esa me la comí. Sí, pues toma, comete esto. Vaya. Mierda, mierda, mierda. Vale. Joder, me está reventando. Tendría que haber venido con Piccolo. Fuck. Y me lo ha deflectado. Va, tírame la ulti, listo. ¿Eh? ¿Ha pasado? Eh, que quería tirarle la ulti. Mantimao. Pero mira, desbloqueamos un traje y varias cosas. Pericia de Krilin. Ojo, eh, cuidado. No sé cómo se cambia de personaje todavía, gente. Estoy aprendiendo. Díselo, Gohan. No sé cómo se cambia de personaje. ¡Vamos! 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 ¡A... ¡A... ¡Pikuro! ¡Quiero que hagas ese개! ¡Han! ¡¿Qué te ha deformado?! Si no hay problema con el ultimo, esto habrá no sentido. ¡Suscríbete! ¿Se le приготовa? ¡¡Elojubil! ¡Elojubil! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Kanon! Bueno, este es en realidad el Kaioken que le hago a Vegeta ¡Pero bueno, Kaioken! Vale Sí, tengo los controles clásicos, gente Dadme chance Porque quiero Todavía acostumbrarme ¿N-? ¿Qué significan? ¡Veg Lego! ¡Podmay noных que no tienes que hacer! No te quiero ¡Felicidades! Si, esas traducciones chusteras. Ya, ya la verdad es que ya lo he notado, ya lo he notado que hay algunas traducciones que Son Goku percibe el inmenso colegio que se hicieron sobre ellos y les dice a Son Goan y Kirin que vuelvan de inmediato a Kamehau. Después de la petición, Kirin traslada al combate a otro lugar. ¡Vamos! 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 Son Goku elegió un lugar sin gente ni animales para enfrentarse a Vegetta en un cara a cara. Pues nada, sí, lo hago del tirón todo, parece. Mítica... ...mítico dialogo. Let's go. Batalla epicarda. El Cocoon versus el Vegeta. Bueno, bueno, tranquilo. ¡Uh! He hecho el agarre. Vale, creo. ¿Es doble X el agarre? Puede ser. Bueno, si dejas de pegarme... No. No sé cómo es el agarre. Lo he hecho sin querer antes, no ha entrado, pero... Vale. Joder, ¿tan cerca tengo que estar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Apretar muchas veces el cuadrado? No sé qué tengo que hacer ahí. Tengo que hacer los tutoriales. ¡Qué pesado con la explosión esa! Sonido de estén y así. ¿Ara? Especial. ¿Por qué? Cuidado con el destino. Oye, estás adelantando acontecimientos, Vegetta. ¿De qué vas? Vale. ¡Pues ahora destruiré yo la Tierra! Y me lo deflecta, tío. Oye, ¿qué pasa con la guía de este juego, tío? La leche es súper inteligente. A ver. ¡Si es que no esquiva todo! ¡Pues ahora destruiré yo la Genki, eh, amigo! ¡Que le den al Cannon! ¡Cómete esto! ¡Es que me va a matar si no, tío! Vale, me ha perdido. Tengo que esconderme. Ahí. ¡Eh, pero si! Pero si no me tienes fijado, ¿por qué me has encontrado? ¿Por qué me ha encontrado si no me tiene fijado, tío? Han hecho demasiado inteligente esto. No me jodas. ¿Cómo que misión completada? Pero si me ha matado. Oye, oye. Ah, vale. Digo, a ver, o sea, va a dejar continuar la historia, aunque he perdido, ¿sabes? Oye, tranquilo, Vegetta. Yo también sé tirar rayitos. Me gustan los rayitos, ¿eh? Pesado que es, tío. ¡Venga, hombre! ¡Tómete esto ya, pesado! Vale, ahora... No, lo ha detenido. Sí, hombre, claro que sí. Deja de esquivar mis ataques. No, pero... Vale, ese timing para esquivar lo tengo bien pillado. Estaba muy lejos otra vez. Joder, qué pesado con la explosión esa. No, 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 no. ¿Qué es lo que 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 Parece el bug del Kamehameha Del Xenoverse 2, tío Oye, oye Seu Uh, agarrar en el suelo Eso lo sabía hacer antes en el Raging Blast 2 Tengo que aprender a hacerlo de nuevo Ahora No estoy Toma, tómate esto Le he hecho la guarra Yeeey Pillaste, Bellita Ha sido un combate muy reñido Pero reuniendo las últimas fuerzas que le quedan Goku logra contrarrestar el ataque de Vegeta Tío, yo quería hacer el choque, tío Tendría que haberlo hecho Como en el Tenkaichi 3 Que te forzaba a hacer el choque Vegeta se levanta y desafía de nuevo a Goku Si no pete, me guarda en la manga una técnica secreta Que solo conoce los Saiyans Return to Monkey ¡Suscríbete! 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 Pero bueno Joder Déjame en paz ¿Te gustan los rayitos? A ver como mato yo al bicho Pues sí Vale, le gusta spamear, ¿no? Ok, entendido Pues igual puedo hacer un choque No, estos son Vale Si se acerca le meto el tayoke Está muy cerca para hacer un choque Oye, ¿vas a hacer algo más aparte de eso? Ah, vale, fantástico Joder La que me espera No, no, no Abajo, abajo No estoy Esto es canon, ¿eh? ¿Por qué sabe dónde estoy? ¿Por qué sabe dónde estoy? Ah, que no No tengo definitivo Fantástico Pues te voy a estar haciendo esto todo el rato En cuanto te acerques Te lanzo un tayo Ah, que me ha agarrado Fantástico ¿Qué he pisado? Madre de Dios, chaval Vale, esto había leído algo de este combate De lo spammer que es el maldito Mozaru Vegetta Madre de Dios Sí, cállate Voy a intentarlo otra vez Y si no Me salgo Y voy un poco al entrenamiento Muy, gugrBS Estábara Jesús V suppu ¿Qué es un underground? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cwwww Antes De nada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Yhere Z descartadda! Es que solo puedo hacer que spamearle y encima me han quitado la Genkidama, tío. Es que es muy rápido, tío, y está demasiado cerca. No me da para hacer un choque. Vale, ahí ya me ha detectado otra vez. Si es que solo puedo hacer esto. Ah, que hay una pared aquí. Invisible, fantástico. ¡Ojo! Ah, no, que eran las de Ráfaga, vale. No eran... Era el Ráfaga Bole y no era el otro. Pero tírame tu ataque, que quiero hacer un choque. Joder, es que me revienta, tío, en un momento. Tengo que volver a meterle el Taiyoken. Adiós. ¡Hola! Dispara por ahí, ¿sabes? El matado. Ojo, que le he destruido la armadura, eh. ¡Dispárame! ¡No, no, no! ¡Ay, qué idiota! ¡Madre mía! ¡Dios! Lo he intentado, lo he intentado, lo he intentado, pero me lo habéis quitado. Vale. Madre mía. Ha habido que spamear un poco. Como en el canon, tal cual. Mira, pericia... No sé qué será lo de la pericia, pero la estamos subiendo. Mira, ahí todo bien canon. Para ganar tiempo, Son Goku sale vengala solar contra el gran mono. Son Goku sale corriendo y trata de alejarse todo lo posible. Toma prestado una pequeña lentilla de ki de todos los servidos de la tierra para lanzar su último ataque, que cambie las tornas. ¡Ci-Ci-Chick-Shao! ¿De dónde están? ¿De dónde íb 너 like? ¡Dónde te lo월 he ido?! Ha div aconteceu. Si nunca empiré. ¡T... ¡Script! ¡Cu reminding! ¡Suscríbete al canal! Sé que aquí hay otro what if, que es que Goku se convierte ya en Super Saiyan. A ver si lo podemos hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!